Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de la Marina de Guerra del Perú, del Ejército de la Fuerza Aérea del Perú, Director General de la Policía Nacional del Perú, señores Generales de División, Vicealmirantes, Tenientes Generales de las Fuerzas Armadas, señores Exministros de Aeronáutica y Excomandantes Generales de la Fuerza Aérea del Perú, señores y señoras autoridades civiles y militares, damas y caballeros cadetes de las Fuerzas Armadas, distinguidos, invitados, señoras y señores. ¡Descanse! ¡Armas! La incorporación de nuevos oficiales a las filas de la Fuerza Aérea del Perú es una ocasión muy especial, que llena de orgullo y alegría al país, porque nos permite contar con jóvenes altamente preparados en las delicadas en la delicada tarea que cumple esta honorable institución, que a lo largo de los años ha servido como un instrumento fundamental, tanto para asegurar la soberanía nacional como para apoyar los esfuerzos del desarrollo, incluyendo acciones cívicas y de atención de desastres a lo largo y ancho de nuestro territorio. Los nuevos oficiales, miembros de la promoción Capitán FAP, Iván Carrillo Vega, engrosan de esta manera las filas de una institución comprometida con el país y con los objetivos del desarrollo que nos hemos planteado, y que demandan hoy día más que nunca la unión de todos los peruanos y peruanas. Son cinco damas y 40 caballeros cadetes que hoy día se integran a esta tarea como nuevos oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, luego de haber pasado exitosamente las más exigentes pruebas y que cuentan con el espíritu y vocación que se requiere para el progreso y desarrollo de nuestra patria. Desde su creación a inicios del siglo XX, la Fuerza Aérea del Perú se ha destacado por su probada capacidad operativa, a lo que debemos añadir hoy la vocación de servicio, la honorabilidad e incluso el heroísmo de sus miembros. En tal sentido, cómo no recordar a quien es con toda justicia el símbolo y paradigma de esta institución, el Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, cuyo sacrificio debemos siempre recordar con admiración y respeto e integrar para siempre en la memoria de una patria agradecida. La defensa de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de nuestra libertad conlleva la permanente consolidación de una política de Estado que se preocupa en la capacitación del capital humano, de su equipamiento y de proveer la infraestructura necesaria y adecuada para tener una Fuerza Aérea moderna, disuasiva y capaz de participar activamente en el desarrollo de la patria. Efectivamente, el día de hoy tenemos una Fuerza Aérea que a través de vuelos de apoyo o de acción cívica, el establecimiento de los llamados puentes aéreos, entre otras, contribuye a acercar a la población del interior del país con las capitales de regiones, con la capital de la República, con la modernidad. La Fuerza Aérea del Perú se proyecta nuevos escenarios, como es el caso del ámbito aeroespacial, tarea que exige una continua y permanente formación y perfeccionamiento en nuevas tecnologías, asuntos en los que la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea se desempeña con niveles de excelencia, lo que la ubica entre las más adelantadas de Latinoamérica. Esta ha sido la permanente vocación de la escuela, desde los tiempos del primer Centro de Aviadores de Bellavista en el año 1911 y la fundación de Las Palmas en 1922, hasta su inauguración formal en 1985, como una institución especializada y de vanguardia. En el campo del desarrollo industrial y de la investigación científico-tecnológica, la Fuerza Aérea del Perú se encuentra participando activamente en diversos proyectos, como por ejemplo el reciente acuerdo de adquisición y coproducción de avanzados aviones de instrucción, el mismo que trae consigo no sólo la posibilidad de participar en la fabricación de partes y del ensamblaje de estos aparatos, sino también que abre la oportunidad de participar en la futura comercialización de estos en la región. Este acuerdo nos da la oportunidad de beneficiarnos con la valiosa fuente de transferencias de tecnología que permitirá en el futuro emprender, por nuestra cuenta, nuevos y más ambiciosos proyectos de desarrollo industrial. Los esfuerzos que estamos llevando a cabo para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, atraer inversiones en el ámbito de la defensa y propiciar las transferencias tecnológicas en este y otros campos de la industria militar, obedecen al interés de contar instituciones armadas que estén a la altura de nuestro futuro desarrollo nacional y de los retos que esto implica en materia de defensa y de seguridad. Situación que evoluciona con los cambios que transforman el mundo de hoy. Estos objetivos coinciden además con la visión estratégica del gobierno por el desarrollo y la industrialización del país, horizonte del que los peruanos no debemos apartarnos, que nos permitirá entregar a nuestros hijos un país próspero y equitativo con oportunidades para todos. Contamos pues con una Fuerza Aérea altamente tecnificada y estimulamos a que siga en este rumbo. Pero en la base de todo es preciso subrayar que la formación que brinda la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú se sustenta en valores y principios que son fundamentales. En tal sentido, el oficial de la Fuerza Aérea del Perú, además de ser un excelente profesional, ha de ser una persona honorable y honesta, responsable y valiente. Estas son cualidades indispensables para la tarea que se impone a nuestros oficiales y demás miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Estos valores son los que hacen de la Fuerza Aérea del Perú una institución comprometida con el país y no únicamente en lo que se refiere al ámbito militar, sino también a la política de inclusión social que viene llevando este gobierno. Para terminar, quiero saludar a los padres y madres de estos nuevos oficiales por el esfuerzo y sacrificio brindado a nuestros hijos y que hoy son testigos de este importante acontecimiento en la vida de ellos y en la de nuestra institución y poder decir juntos misión cumplida y a nuestros nuevos oficiales a trabajar con mayor ahínco, con mayor compromiso con la institución. A entender que recién se inicia una carrera de largo aliento, una carrera que durará 40 años y en las cuales no hay que desesperarse, hay que más bien prepararse, hay que más bien consolidar valores de camaradería, de lealtad y transparencia con nuestra institución, de saber que esa espada que la patria os ha dado es para que siempre la llevéis con honor y que siempre esa punta y ese filo de la espada debe apuntar a los adversarios de nuestra fuerza armada, de nuestra patria y que la fuerza aérea a través de ustedes se perenniza. Que hoy día ustedes también deben demostrar su agradecimiento, no solamente con la institución que os cobija, sino también con sus padres y madres que se han sacrificado durante estos años para brindarles todo el apoyo, el acompañamiento, asumir ellos los problemas en silencio para que ustedes vayan de la manera más óptima a continuar sus estudios profesionales. Es por eso que también ellos merecen un agradecimiento. Señores oficiales de la promoción Capitán FAP Iván Carrillo Vega, en ustedes se deposita la herencia de una tradición que se remonta a Jorge Chávez y que ha de iluminar sus acciones. Los aliento a no defraudarla, protéjanla y consérvenla. Es lo más valioso de todo lo que la escuela de oficiales os puede brindar. Con ella surcarán los cielos del futuro a la vanguardia de nuestro desarrollo. Arriba, siempre arriba. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Patayón! Sobre el Perú!